No hombre, Padre Pío, no querido social colega y hermano, tú me hablas de competencia desleal y vienes ahora a invitar a Petro a visitar a tu papa en el Vaticano. Ese negocio ya lo teníamos pisado los cristianos en Barranquilla y tú vienes a metértelos al rancho, al templo hermano. Así no son las cosas hermano, así no son las cosas. Amado Hijo en Cristo Redentor, querido pastor alemán, eso les pasa a ustedes por sismáticos y reformistas, protestantes en últimas. ¿Quién los manda a no tener papa? Hay que aprovechar a nuestro pacho. Además Petro no es propiedad privada de ustedes, él no cree en eso. Y es bautizado y fue guerrillero como Jesús. ¡Ey, ey, ey! ¡No blasfeme! Ese emprendimiento con Petro se nos ocurrió primero. Y mira que si de protestantes se trata, Petro es el más, con decirte que Petro es la protesta misma. Pastor, deja de hacer paro. Tú lo que quieres es diezmar al esmat. La teología de la liberación nos conduce a abrir diálogos con los helenos en el Vaticano. Al fin y al cabo, es una santa sede para eso. ¿Te imaginas a Petro y los del ELN negociando en tu garaje? Oye, 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 los helenos van a hablarles con Petro y con nosotros por una cosa fundamental. No creemos en santos. Ala, no es tan ni tibio. Nuestra ala revolucionaria cristiana tiene mucho vuelo. Dime, ¿acaso ustedes han tenido a alguien como el cura Camilo Torres? Pues claro, claro. Tenemos a Carlos Alonso Lucio y su esposa, la exfiscal Vivian Morales. Harry Lucio. Ay, perdón, pastor. No jodas. Yo no le veo la risa a eso. Pues quédate con tu Francisco, que nosotros tenemos a Pachito, que puede ser santo, pero no es de vestir. ¿Quién no dice amén, hermano? Ah, caramba, este además me salió el luterano. Ora, pro Petro. Además, recuerda lo que dice el Evangelio, ¿no? Tú eres Pedro, Petro, Pietra. Y sobre esta, Petro, edificaré mi iglesia. Bendición. Café Picante. 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 Gracias por ver el video.